Y así suena el nuevo esencia de la cumbia en Puebla Dale, dale, dale suave, baila suave Y allá sabe que la baile lo goce, sonido Y somos una cumbia, pa' bailar, pa' gozar ¡Puebla, huepa! ¡Chocos! Y para toda la raza, allá en Los Ángeles, California, sí señor Oye cómo suena, oye qué sabor Esos hamburguesitos, suena rico, suena rico Música suave, sí que sí Dale Guitarrita Música Y esto se baila y se goza Porque se baila y se goza Música La nueva esencia de la cumbia en Puebla Para ti Chocos MX